No, 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 por favor, por lo que más quieras, no hagas este tipo de tratamientos caseros para evitar las varices. Mejor quédate con nosotros porque te vamos a dar todos los métodos y ejercicios necesarios para eliminar las varices con evidencia científica garantizada y que más por profesionales de la salud como somos nosotros y vamos a transformar esas piernas con varices en piernas tan sensuales como las de Cleopatra o piernas tan sexys como el de Dios Zeus. ¡Agradecido con el de arriba! Recuerda que esta es la segunda parte de varices, la primera parte te la vamos a dejar abajo en la descripción de este video y en el primer link fijado. ¡Oh, Rosy, me agrada este chico! En primer lugar tenemos a la ablación. Endovenosa para cerrar una varice, el cual el médico especialista, en este caso es el angiólogo, puede usar energía láser o radiofrecuencia para calentar el interior de la vena y así cerrarla, el cual el médico tiene que adormecer la zona y después pasar el rayo láser para eliminar esa varice. Literalmente es mágico, aunque alguna de sus complicaciones podría ser que cambios de coloración en la piel, un poquito de dolor, pero esto es normal. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Número 2 es la escleroterapia para cerrar una varice, en el cual el angiólogo inyecta sustancias químicas líquidas o en espuma en la vena para sellarla. Normalmente se utilizan las inyecciones y la sustancia líquida en las pequeñas arañitas que hacen un trabajo magnífico. Básicamente inyectan y por arte de magia se desaparecen, así como esos papás irresponsables que cuando le dijeron vas a ser papá, ellos se desaparecieron. Igual pasa con las arañitas. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Pero cuando la varice es más grande, más gruesa, como esos tronquitos verdes, entonces se utiliza sustancias espumosas para desvanecerlas por completo. Se desaparecen así como los papás irresponsables. ¿Ya dije los papás irresponsables? Lo repito otra vez. ¡Papá! ¡Eres tú! ¡Por fin volviste de la tienda! Punto número 3. Las cirugías para eliminar varices graves. Y es que el médico puede hacer pequeños cortes para eliminar estas varices pequeñas cerca de la superficie de la piel. En el caso de las venas más grandes y profundas, el médico puede usar herramientas para ligarlas y eliminarlas en un procedimiento llamado ligadura o extirpación de venas. La opción de la cirugía se utiliza cuando no eres candidato a los dos anteriores métodos. Entonces es como la última, la última opción que se debe de tomar, ya que una cirugía como tal, pues conlleva ciertos riesgos que podrían ser infecciones, moretones y la recuperación de estas varices, pues es más tardada en comparación con los dos métodos anteriores. Pero en este canal siempre te hablamos con la verdad y entonces, si tú te haces alguna de estas tres opciones anteriores, pueda que nunca más en tu vida tengas varices. Pero hay otras personas que se pueden realizar estos procedimientos y que en uno, dos o tal vez tres años vuelvan a aparecer. Y esto va a depender de los factores de riesgo que tú tengas que ya hablamos en el video pasado y también va a depender del grado de tus varices que también ya lo vimos en el video pasado. Recuerda, el link te lo dejo en el primer comentario fijado. Y número cuatro, tenemos a los ejercicios. Como dijimos en el video pasado, uno de los factores de riesgo más importantes para la aparición de varices es el sobrepeso y la obesidad. Por eso es que muchos jóvenes a temprana edad están teniendo varices, cosa que en años y en épocas pasadas no existían, aunque usted no lo crea. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Por lo tanto, tenemos que hacer ejercicios que disminuyan el porcentaje de nuestra grasa corporal. Y en este canal siempre te hemos dicho que sí, los ejercicios cardiovasculares son una buena herramienta, pero el pilar para perder peso y ganar masa muscular siempre deben ser los ejercicios de fuerza, ya sea con tu propio peso o con pesas. Pero aquí es donde entramos en el dilema, porque muchos médicos generales te dirán, Disculpe, pero usted tiene contraindicado cargar peso. Sí, pero no. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y los médicos te las contraindican porque a mayor peso en algunos ejercicios va a provocar que justamente haya más presión dentro de las venas y estas se deformen mucho más. Al haber mayor deformación, hay mayor estancamiento de sangre y que Dios no lo quiera, se puede formar un coágulo. Haciendo este tipo de ejercicios puede que el coágulo se desprenda y vaya a parar al pulmón provocando una embolia pulmonar. O ese mismo coágulo puede llegar al corazón provocando un paro cardíaco. O el mismo coagulito puede llegar hasta tu cerebro provocando un evento vascular cerebral. Que no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque este es tres tipos de patologías, lo vemos mucho en rehabilitación física y estos pacientes tienen daños irreversibles. Nunca quedan al 100%, lamentablemente. Por lo tanto, algunos ejercicios que están contraindicados pueden ser la sentadilla libre, el peso muerto en todas sus variantes, también el press militar o el hip thrust. Como pueden ver, son ejercicios que son compuestos o son ejercicios básicos. Pero también por el hecho de que en estos ejercicios para realizar una buena técnica se necesita una presión intraabdominal para proteger así tu suelo pélvico. Pero al hacer una presión intraabdominal también estamos cortando circulación de la cintura para abajo, lo cual puede empeorar tus varices. Pero no te me espantes, en estos primeros momentos no puedes utilizar las pesas, pero sí puedes hacerlos con tu propio peso corporal. Porque de por sí, al tener sobrepeso u obesidad, pues ya tienes unos kilos de más encima las 24 horas del día. Por lo tanto, lo puedes hacer y así puedes bajar tu porcentaje de grasa y aumentar tu masa muscular y estar más sensualón, más sensualón. Y si quieres levantar más peso porque ya no eres tan principiante, sino ya eres una intermedia o ya eres una diosa griega de la sensualidad o un dios del Olimpo, pues sí puedes cargar más peso, pero en ejercicios que les llamamos ejercicios de cadena abierta, que pueden ser todos los aparatos que tú estás viendo en el gimnasio. En vez de hacer una sentadilla libre, puedes trabajar tus cuadríceps en la máquina de extensión de piernas. En vez de hacer un hip thrust, pues puedes realizar una patada de polea trasera. O en vez de trabajar un peso muerto rumano, pues puedes realizar un curl de bíceps femoral acostado o parado. Como ves, las máquinas y las poleas son tu mejor opción porque aíslan los grupos musculares sin que tengas que hacer una presión intraabdominal y por lo tanto no le agregas ni presión a tus venas y así también al mismo tiempo estás fortaleciendo la musculatura y aumentando tu masa muscular sin riesgos. Porque no falta la persona que dice, no, por eso yo Rafa, yo ni cargo, no cargo pesas, yo por eso mejor me pongo a hacer mis ejercicios cardiovasculares aquí en YouTube, en Instagram o en el TikTok. Ah, pues déjame decirte que si tú realizas esas rutinas de alto impacto cardiovascular que ves por ahí, puede que esos pequeños coágulos se desprendan y se vayan a esos tres órganos importantes, provocando que cuando estés haciendo felizmente esas rutinas, se te vaya la luz y cuando abras los ojos, veas al mismísimo San Pedro diciéndote, hija mía, hijo mío, bienvenidos al cielo, te moriste por güey. Estás pendejo, ahí te ves güey. Si yo les digo, no nada más es cuestión de prender la cámara y yo porque por mis polainas me pongo a hacer los ejercicios y hacer rutinas pues para ganar dinero. No es así, si el ejercicio es como el medicamento, hay que saberlo prescribir para no dejar peor al paciente. Por cierto, escríbeme acá abajo en los comentarios cuál de tus fit influencers favoritos de cualquier plataforma te dice las indicaciones y las contraindicaciones de los ejercicios que estás realizando o de las rutinas que te está mostrando. Pónmelo acá abajo en los comentarios pues para ponerles una estrellita en la frente a las personas que sí lo hacen. Hay que también saber valorar, ¿no? Pero pónmelo acá abajo en los comentarios. ¿Quién? Por lo tanto, para algunos tipos de varices está contraindicado el hacer ejercicio cardiovascular intenso. Por ejemplo, los de alto impacto como podría ser saltar la cuerda, que es muy beneficioso, pero podría desprenderse un coágulo o también el correr. Entonces, Rafa, ya no voy a poder hacer ejercicio. Ya mejor me voy a tirar a la cama. No, tampoco, no te me preocupes que para eso estamos los profesionales y tampoco te me flojones. Porque lo que podrías hacer son ejercicios cardiovasculares de bajo impacto como puede ser el caminar. Y el caminar lo puedes hacer en cualquier momento y lo puedes hacer solo o acompañado. Tampoco no me pongas excusas. Otro ejercicio de bajo impacto también es el spinning, pero en bicicleta estática, donde le puedes dar a velocidad baja, velocidad media, velocidad alta. Y vas a estar protegiendo tu corazón, tus pulmones y tu cerebrito. Y no se va a romper ni se va a lesionar como cuando el papá irresponsable dejó a la familia rompiéndole el corazoncito a sus hijos y a su pareja. No hagan eso, por favor, hombres, mujeres. No, no, no hagan eso. No se desaparezcan. No se marchó, fue a la tienda. Y cuando vuelva te enseñaré los cigarrillos que fue a comprar. Pero si tú eres un amante de las rutinas de alto impacto, te gusta correr, te gusta saltar, pues bueno, lo puedes hacer, pero en una piscina. Así es, porque con el efecto del agua, pues obviamente no pesamos lo mismo. Por lo tanto, no vas a lastimar y golpetear a tus venas ni esas válvulas. Aparte que hacer ejercicios dentro de una piscina, el efecto del agua va a hacer que haya una presión muy suave a tu musculatura. Lo cual va a ayudar a las válvulas que se encuentran dañadas dentro de tus venas a tener un mejor retorno sanguíneo. Si el agua es vida, el agua es maravillosa. Ahora bien, mencionamos que las válices aparecen porque las válvulas dentro de las venas no trabajan adecuadamente o se debilitan. Por lo tanto, todos los métodos antes mencionados te ayudan, pero solamente evaden el problema, no atacan el origen. Los métodos anteriores son como el divorcio. En vez de platicar con la pareja y resolverlo y hablarlo, que es un trabajo, pues muchas personas se les hace fácil decir Mejor me divorcio y me encuentro a otro hombre o me encuentro a otra mujer a la vuelta de la esquina. Y no se ve el verdadero origen del por qué se fracasó. Puede ser que esté dentro de ti. Lo mismo pasa con las válices. Ya me estoy poniendo nervioso. Y es que en ninguno de los métodos anteriores se trabaja el fortalecimiento de las válvulas dentro de las venas, que son las que provocan las válices. Pero para eso necesitamos fortalecer al segundo corazón de nuestro cuerpo. Sí, yo sé que tenemos uno que está aquí. Ese es el que me pertenece a mí. Pero tú también tienes un segundo corazón. Este es los músculos gemelos, también llamados pantorrillas o chamorros, pero como le llamamos en el sector de la salud, músculos gastrocnemios. ¿Qué? Así es, porque en cada contracción de estos músculos, literalmente está ayudando a llevar la sangre de tus pies hasta el corazón. Ayudando así a las válvulas que se encuentran debilitadas. Entonces, cada vez que contraigas estos músculos de la pantorrilla, es como si la quiera tu corazón acá arriba. Entonces, por eso es que es importante fortalecerlos. Y todos, al pensar en el fortalecimiento de los músculos gastrocnemios, se viene a la mente la elevación de talones de pie. Y es un buen ejercicio. Es excelente, sobre todo para las personas que se pasan mucho tiempo sentados. Queda espectacular porque puedes hacer de 10 a 15 repeticiones, como ya lo mencioné en el video pasado. Cada vez que tengas un descanso. Lo puedes hacer con tu propio peso corporal y conforme vaya pasando el tiempo y mejorando la situación y la imagen de tus válices, puedes irle agregando peso. Pero cada paciente es diferente y cada paciente tiene sus factores de riesgo. Y un factor de riesgo es estar mucho tiempo de pie. Entonces, si estás mucho tiempo de pie, hacer ejercicios de elevación de talones para fortalecer tu segundo corazón de pie, pues no tiene mucha lógica porque al final se van a contraponer. Y no vas a tener todos los beneficios. Entonces, para las personas que se la pasan mucho tiempo parado, podemos hacer puntas en la prensa. En el cual podemos agregar peso o hacerlo sin peso al principio. Y esto va a ayudar a que la posición que se encuentra de nuestras piernas dentro de la prensa favorezca el retorno venoso hacia nuestro corazón por efecto de la gravedad. Sí, como les digo, hay que saber prescribir los ejercicios. Pero para que no se me hagan bolas, voy a dar ejercicios generales que pueden realizar todas las personas sin importar cuáles son sus factores de riesgo. Y estos sí son ejercicios específicos para las válices. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Esta historia continuará. Esta historia continuará.